Como criminales, así dicen haberse sentido Sheena y Cole Bury cuando un policía les apuntó con la pistola. Luego fueron esposados y colocados en la patrulla. Una verdadera pesadilla vivió esta pareja de Wisconsin cuando a principios de este año visitaron San Diego en una minivan rentada, la misma que figuraba como robada. Fue la policía de Oceanside que los abordó y procedió a detenerlos. Aunque al principio los agentes no encontraron el contrato de alquiler del auto, media hora más tarde constataron que la pareja no manejaba un vehículo robado. Según este reporte policial, la compañía de alquiler Payless Rental admitió que había reportado como robado al vehículo hacía un tiempo y cuando apareció no llamaron a la policía para informarle, por lo que seguía la lista de carros robados. En el video se ve la reacción de alivio de la mujer cuando el agente le aclara la confusión. Nuestra cadena hermana NBC se comunicó con la compañía de alquiler de autos y esto expresaron en un comunicado. Payless y sus franquicias independientes cuentan con salvaguardas para evitar notificaciones innecesarias para recuperar vehículos de alquiler. Desafortunadamente estos protocolos fallaron en este incidente aislado. Sin embargo para la pareja una disculpa de la compañía y el reembolso del alquiler no es suficiente y esperan una compensación por todo el trauma que dicen les tocó vivir. Gabriela Vélez, Telemundo. Gracias. 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 Gracias.